¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su segmento Actualidad con Nichols de Peña. El día de hoy me encuentro desde el exterior con uno de los exponentes del género urbano que está causando sensación con su nueva propuesta, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Él es Crazy Design. ¿Qué tal Crazy? Bienvenido. Hola, hola, gracias por el espacio y estamos trabajando. Gracias, para nosotros es más que un placer estar compartiendo contigo. Cuéntanos cómo te va, cuáles son los proyectos. Bueno, el proyecto viene la producción, la evolución, donde tendrás 12 temas. Viene un video de una canción que se llama Real Love, que ya la estoy promocionando en Instagram y en general la gente está esperando también. Vienen muchísimas cosas buenas, o sea, he trabajado, enfoque, y este año 2016 para mí fue grandioso que comencé con buen pie, buena aceptación y todavía la gente está esperando más de mí y eso va a dar mucho de mí. Ok, sabemos que en esta nueva etapa de tu vida estás pasando por muchos cambios. ¿Cómo has sobrellevado eso? ¿Te ha servido para superarte, para inspirarte a crear más? Bueno, yo pienso que lo mejor que puede tener un ser humano se llama la experiencia. O sea, cuando tú vives cosas, aunque sea buena o mala, eso te fortalece como persona. Y si le añades lo que es la arte y eso, tú sabes que te va a ir bien, porque entiendo que la inteligencia se tiene que usar donde más tú vives, lo que tú convives. Y yo vivo y amo mi música, y pues eso lo transmito. Y de verdad me siento feliz de lo que está pasando en mi carrera. Así es, muchas felicidades. ¿Espera un perfil nuevo de Crazy Design? O sea, tú sabes que tú estabas en el género urbano, pero ahora has sacado una balada pop que está bien pegada. Entonces, ¿qué proyectos tienes con eso? Bueno, pienso lanzar otro reggaetón, como dije, Real Love. También pienso lanzar otro reggaetón que se llama Perdóname, que es un conjunto con Mbify, un talento de San Francisco. O sea, vengo con muchas canciones románticas, bonitas, pero no puedo perder la esencia de lo que la gente conoció de mí. Que la voz o cosas, tú sabes. Y que ya tú estás destacado por eso, como quien dice. Bueno, pues antes de concluir, algunas palabras a tus fanáticos. Que sigan apoyando mi carrera, que sigan dándole click a todo lo que subo, a todo lo que revío por las redes sociales. Y que gracias, solo me cuesta decir gracias, yo seguiré trabajando bajo la bendición de Dios y gracias por el espacio. Bueno, Crazy, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Para nosotros ha sido más que un placer. Gracias a cada uno de ustedes por su sintonía. Recuerden que esto fue Actualidad con Nichols de Peña. Pero no se muevan de ahí, porque los dueños de la farándula. Continuamos con más. No, 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 no.